Oración para pedir a Dios nos ayude a ganarnos dignamente nuestro pan de cada día. Por ese empleo que estamos necesitando, por ese proyecto, por ese negocio, Padre Dios y Glorioso, desde la tierra, atendiendo la promesa de nuestro Señor Jesús, y en su nombre a ti clamamos, oh Dios eterno y glorioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino de Dios y llena este momento con tu presencia. Ven Espíritu Divino de Dios y permite que nuestra alma tenga la pureza necesaria para vivir este encuentro con Jesús. Hoy, pidiéndote, por mi crisis financiera, Señor, por mi necesidad de un empleo, por este proyecto, por este negocio, ayúdame tú, oh Padre, oh Amado y Benefactor Señor. Aquí estoy ante ti en este momento de mi vida, en el que atravieso por momentos difíciles. Yo creo en ti, mi Dios, creo que tienes todo el poder. Tú eres testigo cuando he tocado muchas puertas en busca de un empleo y no he logrado conseguirlo. Tú eres testigo que mi familia espera que yo lleve el pan diario a casa. Tú sabes que tú quieres que yo cumpla con mis obligaciones financieras, con mis deudas. Hoy, oh Padre, en el nombre de Jesús, me postro ante tus pies y con mis ojos mirándote en el Santísimo Sacramento. Te ruego y te suplico, abran las puertas que me han cerrado. Puertas que se me han cerrado, Señor, negocios que se han caído, despidos inesperados. Te ruego, toques el corazón del que me ha negado un empleo. Limpies el camino que se ha empedrado para que no circule yo en él. Y me ayudes a conseguir el trabajo que urgentemente necesito. Ayúdame a ganar el dinero que necesito para cubrir mis gastos y mis deudas. Por el amor de tu madre que en la cruz te lloró. Por la promesa del Padre que a tu lado te esperó. Por la fervorosa oración de tu pueblo que hoy te aclama, que hoy te reconoce como Dios y Señor. Que hoy nos postramos ante ti suplicantes. Vengo a pedirte a tus pies o córreme un trabajo digno y bueno. Ayúdame con este negocio y este proyecto. Te lo pido por cada gota de sangre que en la cruz derramaste, Señor Jesús. Por todos tus dolores tortuosos y espantosos que sufriste por nuestros pecados. Arrepentido de todas las ofensas y con un corazón limpio. Aquí vengo ante ti, oh mi Señor. Dame un trabajo que pueda yo ejercer con amor. Que pueda yo ganar el sustento digno y merecedor honradamente. Te lo suplico de corazón a ti, Jesús, que conoces nuestra vida y que nos conoces muy bien. Padre, te ruego que tu amor me fortalezca. Que tu amor me devuelva la esperanza. Ayúdanos, Señor, a todos a vivir una vida centrada en ti, en tu amor, en tu poder. Ese poder supremo, en tu generosidad, que es misericordia. Y que podamos entregarnos a ti sin límites. Poder rendirte honores en cada segundo de nuestras vidas. Que nuestros pasos sean inspirados porque un día alcancemos un lugar en tu presencia en la gloria eterna. Señor, ayúdanos en este día para que nosotros podamos hacer esa pausa y en el silencio de nuestro corazón escuchar tu voz. Lo más que podamos sumergirnos en tu presencia y en ella pediremos por una gracia de una transformación en nuestro corazón y en nuestras vidas. Aquí te entrego mi mayor necesidad, mi mayor miedo, mi mayor angustia. Aquí te presento mis finanzas, Señor. Aquí te presento los estudios, los de mis hijos. Tú conoces mi necesidad, Señor, y mis deudas. A ti, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Señor, oh Madre, Santísima Virgen María, tú que eres excelsa en amor y misericordia. A ti, oh Santa Madre, te pedimos, acompáñanos siempre. Quédate en cada hogar de nosotros, tus hijos que en el mundo entero clamamos a tu Hijo. Y clamamos a ti para que nos recuerdes delante del Señor y Él nos pueda alcanzar el perdón y los favores que más estamos necesitando. Te damos gracias, Santa Señora. Y gracias a ti, Padre, porque tu amor es tan grande que perdona a quien no merece. Y aquí estamos, Señor. Te entregamos nuestra necesidad y nuestra carga. Atiende nuestro clamor. Ayúdanos. Ayúdanos tú, Señor. Gracias te damos. Y que tu bendición sea con nosotros hoy y siempre. Y desde ya te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.